Bueno, es una acción que presentamos la semana pasada, que es una acción de amparo, donde planteamos una medida cautelar, es decir, el amparo plantea en primer término declarar inconstitucional estas resoluciones que incrementaron la tarifa, que son totalmente abusivas, y la verdad que en esa misma acción presentamos una medida cautelar. Medida cautelar que la resolución que declaminó la justicia federal fue de requerir un informe previo y no resolver todavía dicha medida. Entonces, en ese sentido estamos con recursos de apelaciones, para ver si se puede rever, y que inmediatamente tener una resolución judicial coordene el no pago con el incremento. Se están generando varios perjuicios a los vecinos de Bahía Blanca porque estas tarifas han aumentado en algunos casos hasta el 700%, entonces en algunos casos imposible, me han indicado algunos vecinos, de pagarlo. Más lejos, ayer hablaba con un vecino que le había llegado 3.500 pesos del servicio de gas y su economía, su ingreso familiar, era de 5.500. Entonces, la verdad que la situación se ha tornado muy abusiva. Esperemos que la justicia dictamine de manera inmediata. Estamos teniendo estos revés de la justicia lamentables porque es una situación notoria donde los perjuicios se están viendo de manera muy visible. Y bueno, por lo menos desde nuestro bloque Frente Renovador, con el apoyo del Intendente de Beguilacua, estamos llevando a cabo todas las acciones que estén a nuestro alcance. ¿Cuáles fueron los motivos del rechazo? El rechazo se plantea de que, como es una medida cautelar contra el Estado Nacional, se requiere un informe previo para que el Estado Nacional indique que no se afectarían derechos o intereses públicos. La verdad que en el fallo Mar del Plata no fue requerido el informe previo porque se declaró inconstitucional ese tipo de pedido. En el caso de Necochea tampoco se requirió ese informe previo. Y bueno, Bahía Blanca nos están pidiendo, apartándose de estos antecedentes, nos están pidiendo que el Estado Nacional envite su informe. Y este informe puede generar, obviamente, una gran demora. Estamos hablando, podríamos estar tres o cuatro meses esperando la contestación, cuando en realidad necesitamos una respuesta inmediata. Es una medida cautelar. La medida cautelar, consideramos que se da los presupuestos para que la dicte de manera inmediata. Y bueno, frente a todo este panorama, estamos recurriendo ante la Cámara para que resuelva. ¿Esta situación del rechazo podría influir además, por ejemplo, si otras ciudades realizan el mismo planteo? Podría ser, es un criterio de jugado federal de Bahía Blanca. Esperemos que se revea la situación ante la Cámara. He tenido conversaciones con varios concejales de otras localidades de la zona que están en estos días presentando acciones de amparo similares. Y obviamente la presentan en Bahía Blanca porque es el departamento judicial que les corresponde. Pero bueno, lo llamativo y lo que a uno le sorprende y lo que le da bronca porque, vuelvo a insistir, se están afectando de manera considerable la economía de las familias de Bahía Blanca, es que la justicia local se ha apartado de los criterios que fueron muy acertados de frenar el aumento, que estamos hablando de antecedentes de Necoche y de Mar de Plata. ¡Gracias!